Gracias a la asesoría de Masagro, pequeños productores de una comunidad en Zacatecas incrementaron en un año hasta un 75% de su producción de maíz sin mayores inversiones. La hidroponía se ha convertido en una alternativa de producción, por lo que la Universidad Autónoma Chapingo da capacitación y asesoría en este tema. El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico de la UNAM realiza desde hace años la propagación in vitro de dichas especies para preservarlas. Por sus condiciones climáticas, socioeconómicas y de ubicación favorables para la cría de conejos, la cunicultura se ha convertido en una actividad muy rentable en el país. Los manglares, plantas resistentes a la salinidad del agua, cobran gran importancia ante la presencia del cambio climático, ya que son una defensa contra las tormentas. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. Gracias a que trabajó durante 16 años en los campos agrícolas de Estados Unidos, Dolores Robles Domínguez tuvo la visión para aceptar en su comunidad de Zacatecas la asesoría técnica ofrecida por Más Agro, con la que logró incrementar su producción. Pequeños productores de la comunidad de La Lobera, en el municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas, han logrado incrementar en un año hasta en un 75% su producción de maíz, sin necesidad de mayores inversiones. Esto, luego de que asesores técnicos y especialistas del programa Más Agro invitaron a los habitantes de esta comunidad a trabajar con ellos en la recuperación de los suelos usados para la siembra. Durante el primer año, únicamente participó Dolores Robles Domínguez, quien con 73 años de edad, fue la única que aceptó la asesoría técnica, pues dijo, después de 16 años laborando en campos de cultivo en Estados Unidos, quería tener una producción parecida a la de aquellas tierras. Cuando yo me vine para acá, yo sabía varias cosas y todo el tiempo tuve envidia cómo sembraban los americanos allá, las tierras. Dije, híjole, allá en mi rancho, si yo pudiera sembrar esto, si yo pudiera hacer esto. Cuando me vine, empecé a sembrar, pero nunca me salió la siembra como yo la soñé. Todo el tiempo era algo que no daba mucho. Y ahí fue cuando pensé, pues, ¿cómo le hago? Fue lo que le pregunté al ingeniero Renato la primera vez que vino. Le dije, ingeniero, ¿cómo le hago para tener una mielpa bonita como la que tienen en Estados Unidos? Fue así como el gerente del Hub Intermedio del programa Más Agro, Renato Olmedo Árcega, comenzó a promover la estrategia Más Agro, que consiste en incrementar la productividad de una región a través de la modernización de la agricultura tradicional. Antes de empezar a hacer agricultura de conservación, tenemos que aclarar ese detalle de lo que es la acidez del suelo. Los análisis de suelo resultaron, arrojaron, que el pH en esta zona anda en 5, algunas parcelas abajo de 5, de tal forma que es necesario, en primer lugar, corregir ese problema de acidez del suelo. Durante el primer año que Dolores Robles trabajó en colaboración con los técnicos de Más Agro, logró incrementar de 2 a 3.5 toneladas por hectárea su producción de maíz, logrando que 30 agricultores más, al ver sus resultados, se interesaran en participar con el Hub Intermedio. Yo quiero que la juventud y la gente que está más joven vean esto, vean que sí se puede, que sí se puede porque el poder es querer. Y todas las señoras ahora sí andan bien entusiasmadas, que van a tener sus cosas y que mira y que para acá y que para allá, y eso es lo que se necesita aquí, que la gente se entusiasme con lo que puede hacer todavía, no importa la edad que tengas. Los asesores técnicos calculan que gracias a la recuperación de suelos, la inversión en la siembra puede disminuir de 12.000 a 6.000 pesos en dos años más. Asimismo, se han logrado llevar a esta comunidad recursos del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, con el que los habitantes de la lobera cuentan ya con granjas y huertos familiares. El Hub Intermedio del Programa Más Agro da servicio a los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Coahuila. En la Universidad Autónoma Chapingo se hace ciencia aplicada, por lo que se da capacitación técnica para asegurar que la producción en invernaderos de hidroponía tenga el menor número de pérdidas en sus cultivos. Debido a que los invernaderos de hidroponía se han convertido en una alternativa de producción en los últimos años en todo el país, la Universidad Autónoma Chapingo capacita técnicos para que asesoren y dirijan a los productores que cultivan bajo este esquema. Investigadores de la universidad comentaron que un invernadero bien asesorado tiene un riesgo de pérdida de solo un 2%, de ahí la importancia en la capacitación hacia los productores. Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Michoacán y Morelos son algunos de los estados en donde se registra la producción de cultivos en invernaderos de hidroponía, principalmente de jitomate, pepino, chile, pimiento, hortalizas, fresas, crisantemos, rosas, claveles y astromelias. La creación de estos invernaderos representa una alternativa para la generación de empleo, que además es muy bien remunerable. Tanto la Secretaría de Agricultura como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, ha otorgado su reconocimiento a los cursos que ofrece la Universidad Autónoma Chapingo. Considerado como una herramienta biotecnológica muy eficiente, el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la UNAM se utiliza para la producción masiva de plantas comestibles, medicinales y ornamentales que se encuentran bajo la amenaza de desaparecer. Ante la amenaza de extinción de especies vegetales, la Universidad Nacional Autónoma de México realiza desde hace cuatro años la propagación in vitro de dichas especies. En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico de la UNAM llevan a cabo esta tarea por medio de la extracción del material genético de las hojas, raíces y tallos de estas plantas. Este laboratorio es considerado una herramienta biotecnológica muy eficiente, usada con fines de producción masiva de plantas comestibles, medicinales y ornamentales. Así lo explicó la investigadora en biotecnología vegetal, Paulina Heredia Guzmán. La primera es la elección de la planta madre, de la que vamos a tomar el material vegetal, a partir del cual vamos a propagarla. Después se siembra dentro de un contenedor, que puede ser un frasco o un matraz, con un medio nutritivo. Este medio nutritivo tiene una mezcla de diferentes componentes, sales minerales, que nos permiten que las células que nosotros sembramos aquí comiencen a dividirse. De este modo podemos obtener nuevas plantas. Este proceso permite obtener plantas libres de patógenos en un tiempo menor, logrando así una conservación genética. Una vez que las llevamos a suelo, a sustrato, en charolas o macetas, la planta empieza a funcionar como cualquier otro vegetal, a hacer fotosíntesis, a regular la pérdida de humedad y eventualmente podemos llevarla a condiciones de invernadero. Uno de los principales objetivos de este laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Jardín Botánico de la UNAM es el reproducir 30.000 especies de plantas ornamentales endémicas de nuestro país, de las cuales 15.000 se encuentran con algún grado de vulnerabilidad ante los efectos negativos del cambio climático. El director del laboratorio, Víctor Manuel Chávez Ávila, así lo detalló. El cultivo de tejidos vegetales ha sido recomendado a nivel mundial por la ONU y se ha aplicado en cultivos tan conocidos como el jitomate, los espárragos, las fresas, los chiles, las calabazas, el mismo maíz, el arroz, el trigo, no solamente para fitomejorarlo, sino para propagarlo. Si no lo hacemos con el apoyo de la biotecnología como es el cultivo de tejidos, nuestra población sí estará en un serio peligro de extinción. Uno de los aciertos en la investigación que aquí se realiza es el rescate del agave comiteco, que se cultiva y produce en Chiapas, del cual se obtiene una miel que es fermentada y cuyo sabor se distingue al del tequila, mezcal y la charanda. Hemos estudiado plantas como el agave comiteco, del cual solo quedaban 200 plantas y que para Chiapas representaba, además de los servicios ecológicos, pues ingresos para la gente de la población. Nuestro laboratorio propagó más de 25 mil e hizo entrega a los campesinos de aquella zona de Comitán. En este laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Jardín Botánico de la UNAM, se ha logrado conservar desde hace 10 años más de 200 especies de cactáceas, crasuláceas y orquídeas, las cuales con el objetivo de lograr su propagación y conservación, se encuentran a la venta en pequeñas macetas que los visitantes del Jardín Botánico pueden adquirir. La cría de conejos se ha vuelto una actividad muy rentable en nuestro país. Productores de diversos estados están obteniendo buenos ingresos económicos con inversiones mínimas al comercializar su carne u otros derivados como embutidos o salchichas. Gracias a las condiciones climáticas, socioeconómicas y de ubicación favorables para la cría de conejos, la cunicultura se ha convertido en una actividad económica muy rentable en nuestro país. La Secretaría de Agricultura ha impulsado cadenas productivas completas que han permitido el crecimiento de la cunicultura semi-industrial o industrial. Actualmente se cuenta con proyectos productivos de conejos de tamaño medio que van de 150 a 400 conejas y de tamaño grande con más de 600 conejas que operan en diferentes estados. Hidalgo, Puebla, el Distrito Federal y el Estado de México son los líderes en producción y consumo de carne de conejo, siendo este último el líder a nivel nacional, al contar con un inventario de 65 mil vientres y una producción de 54 mil 600 toneladas de carne. El flujo de dinero de la unidad cunícola comienza aproximadamente en el cuarto mes y después será semanalmente y el proceso productivo de la carne de conejo en comparación con el de otras especies permite a los productores tener un flujo de ingresos más constante y de corto plazo, derivados de la venta. Para la empresa criadora y comercializadora de conejos Esprin México, la cunicultura es una iniciativa atractiva para emprendedores, solo hay que tener bien definido en qué tipo de producción se desea especializar. Conejo en pie, alimento para conejos, prácticas de manufactura o en una cadena de transformación donde se obtengan productos y subproductos con valor agregado como embutidos, carnes marinadas o salchichas. En el Simbestab han logrado un método que permite detectar si un alimento contiene pesticidas o herbicidas. Mientras que por otra parte en Ensenada, desarrollaron un sistema para reconocer si existe algún patógeno en el agua que afecte a los abulones. Esto y más en Agrotecnología con Salvador Leal. Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología. Determinar la composición química de los alimentos, así como su contenido de agentes químicos dañinos a la salud, como herbicidas o pesticidas, ya no requiere de años de análisis. Recientemente, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Simbestab, reconoció un proyecto de sus estudiantes que permite determinar de forma rápida si un alimento o agroproducto, como café, jitomate, maíz o cualquier otro, contiene pesticidas o herbicidas. El trabajo se titula Certificación de Agricultura Orgánica, Biorracional y Convencional, y de acuerdo con estos jóvenes emprendedores, es un método rápido para analizar la composición química de los alimentos que pronto podría llegar al mercado. Este método de detección, en el que colaboraron los laboratorios de metabolómica y fisiología molecular y análisis instrumental del Simbestab Itacoato, reducirá los tiempos de estudio de hasta dos años a pocos días. Este sistema permite medir hasta 3.000 moléculas al mismo tiempo, dando a los productores un nuevo beneficio mediante la ciencia y la tecnología. Por otra parte, le comento que el abulón, una especie marina muy apreciada tanto por su carne como por su concha, se ve afectado por bacterias que ponen en riesgo su conservación. Monserrat Muñoz, estudiante de maestría del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, realizó un estudio titulado Cambios morfológicos causados por la presencia de la bacteria Candidatus senoaliotis californiensis, en abulón azul y amarillo, capturados en la península de Baja California. En este, logró describir de manera detallada las lesiones en dos especies de abulón por la presencia de la bacteria y observar con claridad los daños causados en células del tejido del abulón. Dicha bacteria provoca una enfermedad conocida como síndrome de la deshidratación que afecta las células del esófago posterior y la glándula digestiva de este invertebrado. Este hallazgo permite reconocer lo que está pasando en su hábitat, cómo influye el medio ambiente y comprobar si existe algún patógeno que afecte la salud de los organismos. Y aunque dicha bacteria es inofensiva para el consumo humano, representa una amenaza para la conservación de los invertebrados. Eso es todo por hoy en Agrotecnología. Se despide de ustedes, Salvador Leal. Los manglares son plantas resistentes a la salinidad del agua. Por sus atributos biológicos y ecológicos, se realizan proyectos de valoración socioeconómica y su función ante los efectos del cambio climático. Los ecosistemas de manglar, plantas resistentes a la salinidad del agua, cobran gran importancia ante la presencia del cambio climático, ya que son una defensa contra las tormentas, pues reducen la acción contra el viento en la erosión del suelo, reteniendo los nutrientes. Por los atributos biológicos y ecológicos con que cuentan los manglares, autoridades del medio ambiente en Tamaulipas realizan proyectos para su valoración socioeconómica, así como su función ante los efectos del cambio climático. Estos estudios se desarrollan en planicies costeras de los trópicos húmedos, cerca de las desembocaduras de ríos, arroyos o lagunas costeras tamangupecas. Organizaciones ambientalistas en el estado destacaron la importancia de cuidar los manglares, ya que llegan a almacenar hasta 23 mil toneladas de CO2 a la atmósfera y pueden ser un ecosistema clave como estrategia de mitigación de los cambios climáticos. También poseen una gran variedad de servicios ambientales, como crecimiento de especies juveniles, crustáceos, producción pesquera y de leña, además de un alto valor estético y recreativo. Como parte del proyecto, ya se han realizado los primeros recorridos en la parte norte de la Laguna Madre y delta del río Bravo, para ubicar los sitios de muestreo mediante GPS y obtención de muestras de suelo y agua para determinar los parámetros físicos y químicos. Mientras que el precio de venta de carpa y mojarra se encuentra entre 20 y 25 pesos, pescadores de Jalisco reciben 6 pesos por kilo, por lo que demandaron que se mejoren los precios que reciben de los intermediarios. Considerado el lago más grande de México, el lago de Chapala cubre los estados de Jalisco y Michoacán. Pescadores y agricultores se benefician de sus aguas. Ejemplo de ello es el municipio jalisciense de Tuxcueca, de donde se pescan especies como bagre, lisa, charal, mojarra, carpa y popocha. Sin embargo, los pescadores de la región afirman que la rentabilidad ha decaído por la desaparición del pescado blanco, especie que gozaba de alta demanda. Además, la cooperativa pesquera de San Luis aseguró que reciben bajos precios de parte de los intermediarios michoacanos. Afirmó que reciben 6 pesos por kilo, sin importar el tipo de especie que se trate, a diferencia del precio que se tiene para la venta. Según sus datos, en promedio, obtienen 50 kilos por embarcación. Sin embargo, las ganancias se reparten entre los pescadores más los casos del combustible, por lo que demandaron que les paguen 10 pesos por kilo, lo que aumentaría la producción y la rentabilidad. A través de un proyecto integral de productos pesqueros, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas brindan apoyo a las comunidades pesqueras para impulsar su productividad. Como una alternativa de nutrición y desarrollo económico para las comunidades pesqueras, en Tamaulipas llevan a cabo un proyecto de aprovechamiento integral de productos pesqueros. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajan con los pescadores de los distintos municipios capacitándolos para mejorar sus prácticas de captura y además mejoren su nutrición. Por ejemplo, en San Fernando desarrollaron la producción de lisa y productos como jamón de pescado y otros derivados de jaiba, y ahora impulsan la producción de hueva de lisa. Siendo Tamaulipas el principal productor de esta especie, los universitarios buscan diseñar estrategias para que los productores procesen este producto y mediante microempresas lo comercialicen. En el mercado nacional la hueva de lisa llega a alcanzar un precio de 120 pesos el kilo, mientras que en el mercado internacional el producto ya procesado puede llegar a los 800 pesos, debido a que tiene mucha demanda en países de Oriente, Europa y Estados Unidos. El aceite de oliva extra virgen es un producto muy utilizado en la gastronomía, sin embargo, no son tan conocidos los múltiples beneficios que trae el consumo para la salud. Este tipo de aceite contiene cantidades importantes de grasas monoinsaturadas y ácido oleico, los cuales se han relacionado con una reducción de riesgos de enfermedades coronarias. Además contiene antioxidantes y otros nutrientes que reducen los niveles de colesterol malo, combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro. Por su contenido de olecantol, el aceite de oliva extra virgen tiene una acción antiinflamatoria que puede reducir dolores musculares y de articulaciones. Igualmente por sus altos componentes de grasas saludables monoinsaturadas, contribuye a retrasar o impedir el deterioro mental, el cual está vinculado a enfermedades como el Alzheimer. Las personas que consumen aceite de oliva frecuentemente en su dieta, tienen menos incidencia de padecer cáncer. Este importante efecto podría estar relacionado con su alto contenido de ácido oleico. Además contiene antioxidantes, flavonoides, polifenoles y escualeno, los cuales son claves para este beneficio. En un estudio publicado en la revista científica Diabetes Care, se reveló que cualquier dieta mediterránea que contiene aceite de oliva es capaz de reducir los casos de diabetes tipo 2 hasta en un 50%. Esto se debe a su contenido de grasas saludables que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y la producción de insulina. Igualmente fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial y controla el colesterol, debido a que las grasas monoinsaturadas aumentan los niveles del colesterol bueno y estimulan la eliminación del colesterol malo, previniendo al mismo tiempo problemas cardiovasculares. También tiene usos relacionados con la belleza, ya que disminuye el frizz o electricidad del cabello y humecta la piel naturalmente. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. 6 cultivos ocupan el 58% de la superficie sembrada en el país. Maíz grano blanco, 6.7 millones de hectáreas, con 21.1 millones de toneladas de producción. Sorgo grano, 2.2 millones de hectáreas, con 7.2 millones de toneladas. Frijol, 1.9 millones de hectáreas, 1.5 millones de toneladas producidas. Café, 762 mil hectáreas, con 5.5 millones de toneladas. Caña de azúcar, 752 mil hectáreas, con una producción de 49.3 millones de toneladas. Trigo grano, 695 mil hectáreas, 3.5 toneladas. Estos cultivos representan el 76.4% del volumen de producción de los productos que forman parte de la ENA 2014. La conservación, protección y restauración de los bosques y cuencas hidrológicas forestales es un asunto de utilidad pública. Y es que los efectos positivos de la reforestación y restauración de los ecosistemas generan beneficios tanto en el área rural como en la urbana. El INIFAP presentó un estudio para restaurar bosques en Michoacán. A través de la plantación de especies forestales nativas de la región, el INIFAP busca la restauración de bosques en los municipios de Hidalgo, Sinapecuaro y Salvador Escalante del estado de Michoacán. El estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias prevé proporcionar información de las condiciones óptimas para un establecimiento exitoso con especies forestales. Para ello, se evaluaron nueve plantaciones de restauración localizadas en dichos municipios. Se trata de una evaluación de tipo biológica orientada a cuantificar la respuesta de la plantación, conocer el volumen, crecimiento, sanidad, efectos sobre el ambiente, conservación en los suelos, así como la adaptación y susceptibilidad a plagas de las diversas especies exóticas establecidas en diferentes condiciones ecológicas de la entidad. La conservación, protección y restauración de este tipo de ecosistemas y sus elementos, así como las cuencas hidrológicas forestales, son asunto de utilidad pública. Los efectos positivos de la reforestación para la restauración de los ecosistemas forestales generan beneficios sociales, económicos y ecológicos, tanto en el área rural como en la urbana. El enojo que muchas personas experimentan cuando tienen demasiada hambre, tiene una explicación científica y también una manera simple de evitarlo. ¿Experimenta mal humor cuando ya tiene demasiada hambre? A muchas personas les pasa lo mismo, pero debes saber que es una respuesta natural del organismo humano y se puede solucionar. Cuando pasamos mucho tiempo sin ingerir alimentos, se registra una baja en el nivel de carbohidratos, proteínas y grasas en la sangre, las cuales se transforman en azúcares o glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que a su vez son utilizados para tener energía. Al no haber estos nutrientes, los niveles de glucosa bajan y de inmediato el cerebro lo codifica como una amenaza, por lo que hay cambios de humor, falta de concentración y enojo. Entonces, el cerebro nivela la energía enviando señales a diferentes órganos para que sinteticen y liberen hormonas, como la epinefrina y el cortisol, que incrementan los azúcares poniendo a la persona a la defensiva. Ahora, el cerebro tiene la tarea de controlar el hambre y el enojo, lo cual nivela con el mismo químico natural, los neuropéptidos, que tienen la función de estimular o inhibir el apetito, según sea el caso. La recomendación es que esto se evite simplemente comiendo un snack saludable, como palitos de jicama o pepino, antes de tener demasiada hambre. Además, es mejor evitar los chocolates o las papas fritas, debido a que de la misma forma que elevan rápidamente los niveles de glucosa en la sangre, estos caen y vuelve el hambre muy pronto. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, este fenómeno se explica por el hecho de que la glucosa es el principal combustible del cerebro y el autocontrol necesario para manejar la ira y los impulsos agresivos requiere mucha energía según los especialistas. Cabe señalar que el cerebro representa el 2% de nuestro peso, pero consume el 20% de las calorías. Una manera de saber y conocer más es a través de los libros, como este, que se convierte en una invitación a los productores mexicanos para que consideren a los alimentos orgánicos como una fuente de trabajo e ingresos. Los productos orgánicos son una alternativa de alimentación saludable para la población, pero también son una opción muy rentable para los productores. El Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Acerca, Giorgius Ricardo Gopsis Fontés, explicó que esos alimentos tienen una gran demanda en los mercados internacionales. Son aproximadamente 600 millones de dólares los que exportamos de producción orgánica, más de 245 mil personas que trabajan de forma directa dentro del sector y uno de los sectores que más produce precisamente orgánicos es el café, 50% de la producción es de café. Como memoria de un simposio sobre los alimentos orgánicos en la salud, mitos, realidades y perspectivas, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, presentó un libro con el mismo título. Los responsables de este libro recopilaron y editaron las conferencias de los participantes, pertenecientes a 11 instituciones educativas, y en él se recogen desde las generalidades y definiciones de los productos orgánicos, su relación con la salud, la rotulación para su venta y de qué manera se certifican y regulan, hasta los avances sobre la creación de una red mexicana de tianguis que expanden este tipo de alimentos. Tal como lo detalló el investigador del Departamento de Agroecología del Colegio de la Frontera Sur, José Naet Toral, uno de los editores responsables de este volumen. No pretende ser un documento exhaustivo, es más bien un documento introductorio que contribuye a incrementar el acervo sobre la importancia de los alimentos orgánicos y su relación con la salud. Los mil ejemplares de los alimentos orgánicos en la salud, mitos, realidades y perspectivas, serán distribuidos de manera gratuita por las agarpa productores y comercializadores, como una manera de dar a conocer ese tipo de alimentos, que promueve una mayor biodiversidad y representan una buena fuente de trabajo dentro del campo mexicano. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página www.agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7 y los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.